Tradición, sabor familiar, amor, sentimiento e historia son los elementos indispensables para preparar la gastronomía de Guanajuato. Así lo demostró Luis Enrique Luévano Yañez, nacido en Acámbaro y chef ejecutivo en el restaurante Nut Grill de Querétaro, quien ganó el primer lugar del sexto concurso cocinero de Guanajuato. Estudié la carrera técnica en el Instituto Inega y ahí empecé a trabajar en un restaurante de comida italiana en aquel tiempo. Y ahorita tengo 10 años de experiencia como tal profesional en diferentes restaurantes de Querétaro y aparte en el restaurante de mi familia. Durante la sexta edición participaron 35 recetas de chefs y una receta de cocinera tradicional, las cuales fueron revisadas por reconocidos chefs durante el mes de abril a julio. Finalmente resultaron 12 finalistas que disputaron los tres primeros lugares con la preparación de sus platillos en la cocina de Icon University el 21 y 22 de octubre, en una convocatoria que lanzó la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato. Estudié mis recetas y otra parte también es que quería que vieran lo que Acámbaro puede aportar como tal de gastronomía, aparte de lo que es obviamente el pan y cosas que yo comía de joven, de niño, que eran muchas festividades y lo que mi abuela a mí me enseñó, me daba en aquel tiempo para mis alimentos, que la verdad son cosas muy personales, o sea, son sensaciones de que me recordaron muchísimo cuando yo estaba, bueno, cuando tenía 10, 12, 12 años con mi familia. Para el primer tiempo, cocinó un guarache en una hoja de acelga rellena de costilla de cerdo y verdolagas. El segundo tiempo del chef ganador se montó a las hazañas de su padre, con una exquisita mole tradicional de la comunidad agua caliente y como proteína conejo. La abuela de Luis Enrique fue recordada en el tercer tiempo, el postre, con un buñuelo de rodilla con miel de piloncillo y dulce de calabaza. El chef de Acámbaro los nombró guarache de cumpleaños, conejo de Guadalupe y buñuelo de mi casa. Sí, es un gran orgullo, mucha felicidad en ese momento, escuchas tu nombre, que eres el ganador, mucha presión, de igual forma con el tiempo que estás, tienes un tiempo límite y aparte están los jueces de piso, mucha adrenalina, felicidad, porque la verdad me acuerdo que con mi compañero y yo estábamos cantando ahí en la cocina, la verdad me encanta cocinar, es una cosa que me llama mucho de felicidad, al final de cuentas de que sí tenía, estaba estresado y estaba con adrenalina de 100 por lo mismo, de que salía todo perfecto, que no se pasara nada y que gustara a los jueces. Luis Enrique mandó un mensaje para que nunca se den por vencidos e intenten conseguir lo que siempre soñaron de pequeños. Informo para TV4 Noticias, Imelda Solano